buenas en este vídeo vamos a sacar una montura bastante buscada que es un ciervo blanco salen dos en forma de voz uno en la zona norte del mapa para los jugadores de hieraco y otro con otro nombre parecido pero diferente no se pueden mezclar uno con el otro a la hora de subir los de grado y tal y sale en la zona sur para los jugadores de la unión concretamente ahora estamos en la zona del norte el punto es norte elemental forest estamos y era con suroeste ostium al oeste elemental forest acercamos no te alimenta forest que está al suroeste de raven village noroeste robot company y entre la n y la t aproximadamente es el punto al que tenemos que ir tiene que pasar de ya que si me quiere escapar aquí oye ah vale me va a ignorar y todo esto que es pues nada lo veis es de color amarillo no es rojo en la zona de hieraco nivel 26 tiramos nuestro scroll y a pillarlo está salido normal mejor porque tengo mucho la para el otro para élite y una vez pillado lo buscamos en la zona de monturas con la l monturas de tierra y alguno de esos pues seguramente sería pero como no me sale amarillo con eso cuál sería pero vamos que es este 2 10 que viene a ser como ciervo fantasma y este es el que sale en la zona de y era con vale vamos a sacarlo para que lo veáis y este es el aspecto que tiene un ciervo de ojos azules no sé si lo apreciáis bastante bonito la nariz amarilla y en plan rosita que por las luces de la hora del día se ve un poco oscuro pero viene a ser como blanquito parado la animación que tiene sexta y nada y este es el aspecto de la zona que tenemos que llegar para sus pan ahora voy a mostrar el ciervo gemelo básicamente que también es un boss pero que sale en la zona del sur en la zona de la unión vale voy a cambiar de personaje para entrar con un personaje de la unión y ahora activo el vídeo otra vez ahora nos vemos bueno estamos en la zona de la unión y como veis ahí anda rondando el ciervo blanco de la zona el de aquí no se llama ghost 10 sino que es damn star white hornet 10 y va seguido de un cervatillo el de la zona de hiera con es amarillo no ataca y este de momento que te acerque fue te arrea una un par de palos donde estamos exactamente vale alejamos mapa veis la ciudad de especia rústica al oeste rústica norte rústica sur vamos al sur acercamos mapa vemos un río pues al norte del río vemos ahí west griebus banks pues hacia el nor oeste aproximadamente aquí donde se ve el caminito este pues aquí es por donde anda el bicho andando está todo rato paseando recuerdo que esto es todo zona de la unión ha desaparecido donde está ah por allí está pues nada como tengo un personaje pequeñito me voy a quitar el bueno que diablos voy a ver que pasa si le doy al blanco solo pues es que viene el otro y me pega a no se va muy bien se va a su punto de inicio estaría muy lejos es que va acompañado en una especie de cervatillo así tomó no que vengas hombre jajaja ahora a pegarme un poco le tiramos el scroll el cervatillo se anima también me estás poniendo nervioso ya que voy a hacer te voy a pegar de palos a ver como lo ves me da igual la edad que tengas oye mira ha tenido tiempo de ir a casa no me queda gusto le volvemos qué ha pasado ah vale estaba apuntando al muerto y me decía no no puedes tomarlo bueno pues ya está que tenemos tomado el grande lo buscamos en la tabla de monturas pues alguno de estos era mira un director wow el tope el tope que tengo yo vamos a lo mejor con más nivel de timing te da más este es mi tope se llama dan star white hornet deer vale es la versión la misma que el otro un ciervo blanco totalmente ojos de color celeste vamos a sacar lo vemos lo veis ojitos celestes cuernos blancos imagino que la misma animación exactamente la misma así que si no podéis por lo que sea domar el del norte siempre podéis venir al del sur o para los jugadores de la unión mismamente por cierto en un vídeo saqué las haditas pues los de la unión tienen efectos especiales las azules mientras que las de hieracón es la de color como blanca con puntas rosas la que tiene efectos especiales como de niebla negra de caos pues ellos tienen esta la azul con esa especie de aura azulita que se puede domar si venís a ver si si me acuerdo no subí en algún vídeo si no porque me lo pregunto por el juego y ya está pues nada espero que os haya gustado que tanto unión como hieracón puedan encontrar sus respectivos ciervos o le vais a robar los contrarios ya está solo por troleo vivo y nada ya tenéis un ciervo para aparentar ser un elfeito montado en un ciervo que me va a pegar esto otra vez ahí ha vuelto a salir el original y como no tenemos que saber eso que el de hieracón es amarillo y va solo y el de la unión fijaros que va con escolta y nada espero que os guste el vídeo y hasta otro chau